El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha hablado sobre la polémica surgida a raíz del uso de personal de los planes de empleo en tareas de limpieza, que ha denunciado el Comité de Empresa de la Judicataria del Servicio, Trace, por intrusismo en sus labores y que la oposición ha llegado a tildar de fraudulento, llegando caballas a denunciar el caso ante la Inspección de Trabajo y el Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE. Vivas ha sido tajante, se cumple con la legalidad. Yo creo que el posicionamiento del Gobierno de la ciudad está claro, lo que pretendemos es mejorar la calidad del servicio, esto no es algo novedoso, es una constante de la acción de Gobierno desde siempre, una constante y un compromiso y un objetivo que además se relaciona con la demanda ciudadana. Y por otra parte también buscar fórmulas que, de acuerdo con la ley, siempre de acuerdo con la ley, permitan y posibiliten reforzar e incrementar los servicios y los medios. En el bien entendido, que ese refuerzo tiene que ser siempre de carácter adicional y complementario, nunca puede ser para sustituir los medios que la empresa Trace tiene que aplicar como consecuencia de la aplicación correcta del contrato. El presidente de la ciudad concreta que las actuaciones llevadas a cabo por los trabajadores del Plan de Empleo son siempre complementarias a las de Trace, nunca sustitutivas. Como un caso, si en una zona determinada de Ceuta Trace tiene que tener 10 operarios, esos 10 operarios lo tiene que tener. Lo que pasa es que al objeto de que esa zona que tiene 10 operarios pueda estar más limpia, pues van 5 operarios más y sus rayos los demás por parte de los planes de empleo. En otro orden de cosas, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, también ha valorado el archivo de la querella contra Susana Román, Guillermo Martínez y el interventor de la ciudad, de quien Vivas ha dicho que son personas honradas, íntegras y decentes. En primer lugar, reiterar nuestra confianza en la justicia. Y en segundo lugar, manifestar mi alegría, mi satisfacción, porque creo que se hace justicia con tres personas, que son tres personas honradas, tres personas íntegras y tres personas decentes.